Es difícil explicarte Con tanto amor Con tanta fe Con un pedazo de ti Es más difícil cada vez Todo se agiganta Es que son todas las palabras que guardé En mi bolsillo cada brillo Me hacen recordar Que te quiero tanto así Tanto Que ya no cabe más en mí Y te quiero tanto amor Tanto Que amarte me hace feliz Esperar hasta mañana Cuando las cosas estén más claras Y llegará el momento Y llegará el momento Para estar cara a cara Y decirte Que te quiero tanto así Tanto Que ya no cabe más en mí Y te quiero tanto amor Tanto Que amarte me hace feliz Intenté tantas veces Tantas cosas Tantas cosas para acercarme a ti Que me pasó a ti Que me pasó las noches Tantas veces Tantas veces Y llegará el momento Que me hacía el momento Y te quiero tanto amor Tanto Que amarte me hace feliz Y te quiero tanto sin aquí 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 Y te quiero tanto sin aquí